La carrera es una carrera que es su quinta edición, se llama Destino Madryn Carrera de Aventura. Se desarrolla el 3 y el 4 de septiembre en la ciudad de Puerto Madryn. La carrera se desarrolla en sí, en la estancia San Guillermo, que queda a 15 kilómetros de la ciudad. Este año tenemos una convocatoria de 1.500 corredores de todo el país. Las 1.200 vienen de afuera, así que es un impacto importante para la ciudad y para la provincia en ese fin de semana. Tenemos distancia de 5 kilómetros, 13, 25 y 50. Y después tenemos dos etapas de 13 y dos etapas de 25. Eso quiere decir que corren 13 kilómetros el sábado y 13 kilómetros el domingo. Se suman los tiempos y de ahí salen todos los resultados. Como te decía, es una carrera que viene creciendo año a año. La primera edición tuvimos cerca de 400 y a partir de ahí vino en incremento año a año. Es una carrera que se corre en el campo, que tiene acantilados, cañadones, van por senderos, cerros, constantemente suben y bajan, médano, piedra. Es una carrera muy entretenida por los paisajes y por el circuito. Depende de la distancia que elige cada corredor, está pensado la dificultad del mismo. O sea, es una carrera de trail. Entonces ya es una carrera que el corredor no sabe con lo que se va a encontrar, ya que van por el medio del campo. Nosotros generalmente solamente mostramos algunas fotos, algún videíto previo a la carrera para no dar detalles de los circuitos, para que tampoco tengan ventaja la gente de acá. Además, corremos por campos privados y es una forma también de cuidarlo. Pero se van a encontrar con una carrera con la inmensidad del golfo, porque van a correr por arriba del cerro, probablemente con alguna que otra ballena, ya que hay muchas y gran parte del recorrido van sobre el costado de los acantilados que dan las playas que van de cerro avanzado para Punta Nimpa. Y bueno, se van a encontrar con una organización que año a año viene creciendo y que viene poniendo más cosas para que los corredores se sientan más cómodos. Para la primera diferencia, la cantidad de inscriptos. El año pasado corrieron 750, este año 1500. La segunda es que hemos hecho una inversión muy grande en todo lo que es la estructura de la organización. Entonces va a estar muy prolijo todo lo que es la zona de largada, de llegada, en el estacionamiento. Además, este año contamos con 200 personas que están trabajando para la organización que es parte del staff. Hemos mejorado los premios, hemos mejorado las medallas, hemos mejorado los circuitos. Se van a encontrar con una organización que apunta a ser muy grande. En los 50 kilómetros tenemos premios en dólares, 500 dólares al primero, 300, 200. Y después, dependiendo la distancia, hay distintos premios. Hay premios de bicicleta, indumentaria. Bueno, más allá del trofeo en sí que los trofeos son todos de porcelana, trabajados a mano. Bueno, y después depende de la categoría. También hay categorías cada 10 años en todas las distancias y todas las distancias también se llevan premios. Sí, año a año hemos ido creciendo. La primera edición tuvimos 450 corredores. La segunda, 600. La tercera se hizo de forma virtual. Entonces cada corredor corría desde la ciudad donde estaba a través de una aplicación del celular y se le enviaba la medalla y las remeras por correo. Bueno, la cuarta edición fue el año pasado donde tuvimos 750 personas de forma presencial y 250 virtuales. Y bueno, es el año 1500 y obviamente apuntamos a que salga todo muy bien para seguir creciendo a año año. Yo tengo un grupo de running team que se llama Maras y desde el mismo grupo empezaron a empujar desde que hagamos una carrera. Bueno, en ese momento se lo comenté a un amigo y había una persona más en el equipo. Y bueno, decidimos apuntar a hacer una carrera, pero que no sea una carrera que quede en lo zonal, sino que se abra a otras provincias y tratar de traer también corredores de otros países. Las primeras ediciones tuvimos corredores de otros países. Este año casi vienen comitivas de Brasil, pero bueno, el año que viene apuntamos ya que empiece a venir también corredores internacionales. Así que bueno, ese año trabajamos durante todo un año para la primera edición. O sea que esta es la quinta edición, pero que venimos trabajando en esto son seis años ya. Y bueno, año a año hemos ido trabajando muy bien para que esto crezca. El año pasado terminó y al otro día ya estábamos diseñando lo que iba a ser esta quinta edición. Así que bueno, por ahora viene todo muy bien. Creo que vamos a tener un fin de semana también que el clima nos va a acompañar. El año pasado no estuvo tan lindo, pero igual se soportó. Pero bueno, nosotros nos preparamos para todo, para lo que venga. Así que estamos trabajando muy duro. En este momento hay mucha gente trabajando en el previo. Hay gente trabajando en la ciudad. Hemos hecho una reunión hace poco con todo nuestro staff. Fueron más de 100 personas a la reunión. Así que estamos muy contentos con todo lo que se viene. Y esperando a mañana que ya nosotros ya mañana empezamos a armar todo lo que es la acreditación. Y el jueves ya arranca toda la fiesta. El jueves comienza lo que es la acreditación. Los corredores vienen a buscar los kits, que es la parte de la remera, el chip con el que corren. Y todos los regalitos que lleva un kit. Ellos dejan su documentación. Y bueno, ahí es el primer encuentro que tenemos cara a cara con el corredor. Y después la carrera, sí. Nosotros acreditamos el jueves, el viernes y el sábado de la mañana en lo que es el Hotel Ragen Drive. Y después el sábado y el domingo ya empieza la carrera. El sábado largan los que corren dos etapas. Y el domingo largan los que corren dos etapas. Y además todas las distancias individuales. Las de 5, 3, 25, 50.